Bueno, primero porque soy una ciudadana que viene de organizaciones, vengo de procesos y más allá de ser una servidora pública, tengo la experiencia ya que he palpado de cerca el accionar del CPCSS. ¿Por qué? Porque vengo trabajando más de 10 años en el proceso de participación. Entonces, cuando yo inicié en esta noble institución que yo considero mi casa y debería ser la casa del pueblo, era otra dinámica. Trabajábamos en cada delegación, en cada provincia, ya que el Consejo de Participación tiene una oficina provincial y teníamos equipos de técnicos profesionales que atendían a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que conformen medurías, observatorios, mecanismos de control social, de participación ciudadana, eran parte de las rendiciones de cuentas, de observatorios, en sí, un sinnúmero de mecanismos. Pero luego empezó la dinámica a cambiar. Entonces, Piedad Farán está indignada porque al concepto de participación ciudadana, lamentablemente, lo han politizado. Y Piedad Farán quiere llegar para despolitizar. Pero obviamente no puedo hacerlo sola. Necesitamos llegar gente nueva, gente con experiencia, gente que ha caminado el territorio, gente que entienda la importancia de defender derechos. Entonces, si tenemos una madre constitución, un total, una ley de participación, un código orgánico de planificación y finanzas públicas, tenemos que activarlo. Y de esa manera vamos a activar el poder ciudadano con conocimiento. Entonces, justamente, tomé esta decisión porque es un derecho, pero más allá es una responsabilidad. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.